¡Suscríbete! 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 Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, llegamos a viernes 7 de junio del año 2019 ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos como siempre en nuestro espacio de noticias en la mañana por nuestra plataforma de Facebook Radio Darío 89.3 listos para informarles entre lo que aconteció el día de ayer jueves y las principales informaciones durante la mañana de este día viernes Recuerden siempre compartir nuestra transmisión en vivo para que al igual que usted sus amigos, familiares y demás contactos en las redes sociales estén al tanto con el sistema informativo Darío Noticias Vamos a iniciar Ayer logramos entrevistar al obispo de la ciudad de León con Monseñor Bosco Vivas de Robelo esto sobre la misa que se efectuará el próximo sábado 15 de junio cuando se estaría efectuando esta homilía por el primer aniversario del asesinato del monaguillo leoneses Sándor Manuel Dolmus Una de las preguntas que realizamos al obispo es por qué hasta la fecha no ha habido justicia en el caso de Sándor Manuel Dolmus Esta fue su respuesta Darío Noticias ¿Qué piensa usted que hasta la fecha aún no ha habido justicia en el caso de Sándor? Mira, yo ya en este campo propiamente de de juzgar, verdad yo lo que juzgo es lo que veo ahí hubo una muerte ciertamente injusta de un joven que no merecía morir nadie merece morir de esa manera quienes pudieron idear o realizar un acto de este tipo ciertamente no deberían de escaparse a la justicia de este mundo pero en algunos casos a veces eso sucede pero de la justicia de Dios sí que nadie se puede librar Darío Noticias De igual forma el próximo sábado 15 de junio se estaría efectuando esta misa por el primer aniversario de la partida del joven Sándor Manuel Dolmus preguntamos al obispo que en caso de que exista asedio policial por aquellas personas que deseen participar de este acto efectuará la misa de todos modos y esta fue su respuesta Darío Noticias es que yo creo que la misa es la misa verdad no podemos tampoco y te agradezco que me hagas esta pregunta porque hay que prever situaciones verdad la misa para mí es algo sagrado tan sagrado que tenemos que colocarnos dentro de un ambiente religioso verdad yo no permitiría una intervención por supuesto violenta de nadie verdad y si incluso si hay expresiones que quieran manifestarlas quienes tienen sus ideas propias de acuerdo a sus criterios políticos pues hay otros lugares donde puedan expresar estas situaciones estos pensamientos verdad pero no precisamente en catedral Darío Noticias Por otra parte ayer el abogado Julio Montenegro se reunió con la canciller de la vice canciller de Costa Rica para valorar el caso de la periodista y presa política Lucía Pineda Uau mayor ampliación acerca de esta reunión con las declaraciones del doctor Julio Montenegro Darío Noticias las dificultades en cuanto a la situación de salud que ella tiene que hemos hecho algunas peticiones de hace aproximadamente dos meses acerca de la atención médica por un médico independiente en vista de que el dictamen médico legal del instituto de medicina legal no era muy fiable incluso le daba mucha suspicacia a la familia porque aparentemente está en buenas condiciones y aparte de eso la preocupación porque hace aproximadamente unas siete semanas atrás yo hice una solicitud para poderme entrevistar de manera privada con ella sin embargo hasta el momento no dio respuesta y esta situación pues no solamente se ha generado en este caso con mi persona como defensor en cuanto a la solicitud del médico privado y en cuanto a la situación de la defensa para poderme entrevistar con ella sino que además tenemos una situación donde incluso han habido cerca de 14 peticiones que ha hecho el señor consul de Costa Rica en Nicaragua y de esas 14 no se ni siquiera ha respondido la autoridad para efecto de al menos decir sí o no pues no hay ninguna respuesta al respecto entonces el motivo por el cual estamos acá en la Cancillería era efectivamente para poner en conocimiento esa situación y ver de qué manera pues la Cancillería puede echar adelante algún proceso en ese sentido para que las condiciones de Lucía Pineda pues cambien. ¿Quién sostuvo la reunión? ¿Qué respuesta le dieron acá? Bueno, de hecho lo que les puedo adelantar hablamos con la Vice Canciller fue muy amable puso atención puso mucho cuidado sobre las situaciones que le estamos planteando de las situaciones precarias por las que se encuentra actualmente Lucía y estamos solicitando pues sus buenos oficios para que la Cancillería pues haga pues algún tipo de gestión para efectos de que Lucía pueda ser de las primeras personas que pueda salir pues en vista de las condiciones que tiene de salud. Darío Noticias De igual manera la Comisión Permanente de Derechos Humanos se refirió al caso de los 13 presos políticos que resultaron intoxicados en el Centro Penitenciario Jorge Navarro La Modelo en Tipitapa Acá las declaraciones de la doctora Leila Prado Darío Noticias Fuimos notificados por familiares de nuestros representados que desde el día sábado a las horas de la tarde ellos fueron se les suministraron medicamentos desconocidos porque ellos han presentado dolores malestar ¿De qué le proveen estos dolores malestar de nuestros representados? Es por el hecho de que han recibido varios golpes estos malos tratos a ellos inhumanos y degradantes por parte de los funcionarios y directores del Sistema Penitenciario Nacional ha sido constante pero ¿cuál fue la cúpide de las golpizas que recibieron y tiene conexión con la muerte de mi representado también en los medios prácticos? Ese día 16 de mayo en el caso de mi representado José Luis Jorge Abril recibió una golpiza tan enorme que tuvo que ser ingresado lo sacaron de la cárcel modelo y lo mandaron ingresar a un centro asistencial porque después la condición de la golpiza que le tuvieron que trasladar a un centro asistencial porque ya los médicos y los sanitarios que le llaman de los funcionarios del Sistema Penitenciario no dieron abasto con semejantes con semejantes agajadas que le hicieron a ellos entonces lo mismo pasó con el señor Carlos José Cruz Aburto que resultó incluso con una cortadura por una punta de una bayoneta en su cara en uno de sus pómulos y le botaron la retina de su ojo de igual manera sufrió ¿verdad? Carlos Panegra golpiza entonces todas las escuelas del 16 de mayo no han sido debidamente sanadas o curadas por la muy precaria atención médica porque lo llevan solo lo ven por encima le mandan medicamento para el dolor pero no hay exámenes de sus condiciones de su órgano interno no hay un buen especialista valorándolo entonces que sucede que ellos han mantenido estos dolores Darío Noticias Las mujeres transgéneros también han sido víctimas de la violencia y el maltrato dentro de los sistemas penitenciarios del país como presas políticas así es el caso de Kisha una mujer transgénero de Ginotepe que cuenta su historia a través del siguiente reporte que es preparado por la Voceamérica Darío Noticias Condenada a 41 años de prisión por terrorismo y financiamiento en cuanto al terrorismo Kisha Cristela López una mujer transgénero de 29 años fue excarcelada por el gobierno de Daniel Ortega después de pasar más de 8 meses en el sistema penitenciario conocido como La Modelo allí asegura fue objeto de discriminación y extrema violencia por su identidad de género Nos desnudaban delante el montón de hombres nos desnudaban por lo menos como pueden ver a mi ya no me da vergüenza yo tengo seno y entonces y aparte mis partes íntimas son más diferentes todo mi cuerpo y entonces me desnudaban delante todos esos montones de hombres y con los reos comunes también Kisha afirma que la discriminación contra ella y otras dos mujeres transgénero dentro del sistema penitenciario fue orquestada por las más altas autoridades del penal yo me echo a llorar porque cuando miro que aquellas máquinas iban a pasarle en el cabello pero respete mi condición sexual sin embargo el subprocurador para los derechos humanos Adolfo Jarkín Hortel negó sus señalamientos que los tratan bien que no tienen ningún motivo de que quejarse colectivos que trabajan en la defensa de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI en Nicaragua como Juanita Urbina quien se identifica como mujer trans señalan la necesidad de una ley de identidad de género en el país ese mismo frente sandinista que nos ha visto como cuerpo apestado que nos ha visto como peligro para la sociedad de las tres mujeres transgénero que estaban en prisión únicamente el estudiante Victoria Wando permanece tras las rejas Daliana Ocaña Voz de América Nicaragua por último el COSEP el consejo superior de la empresa privada ha ofrecido acompañamiento legal a aquellos propietarios de negocios que fueron clausurados por el gobierno por haber participado en el paro empresarial del 23 de mayo en el siguiente reporte las declaraciones de don Carlos Herrera propietario de la farmacia inmaculada negocio que está ubicado porque estaba ubicado en Ocotal Nueva Segovia Darío Noticias En un lugar donde hay como 60 farmacias precisamente el paciente va a esperar que yo abra eso es absurdo entonces muchas farmacias estaban abiertas y ellos podían asistir a otras farmacias a requerir ¿verdad? manifiestan también que pasaron a inspeccionar a visitar el local y jamás pues en los 18 años que tiene mi negocio de estar abierto nunca se había presentado un funcionario del SILAI a hacer una inspección y nosotros estando dentro de la casa no escuchamos que alguien tocara la puerta que alguien llamara por teléfono para decir venimos a a inspeccionar eso pues es falso que ellos hayan llegado a tocar la puerta eso o o que nos hayan hecho una llamada para decir abran los que venimos a bueno en estos momentos pues se nos está brindando la oportunidad a través de sus asesores legales pues facilitarnos la todos los procesos necesarios para la recuperación pues de nuestro derecho a trabajar ¿verdad? darío noticias de esta forma finalizamos nuestro espacio de noticias en la mañana antes de despedirme quiero aprovechar el espacio para invitar a la misa de primer aniversario por el eterno descanso del monaguillo leonés Sandor Manuel Dolmus acto piadoso que se estará efectuando el próximo sábado 15 de junio a partir de las 3 de la tarde en la catedral de león invita a su mamá Ibaña del Socorro Dolmus y demás familiares solientes por si usted desea acompañar a la familia ese día sábado 15 de junio a las 3 de la tarde en la catedral de león nos vemos en la tarde a las 6 en noticias light y ya está el jingle se aprobó y se despedirme bueno bueno si 叫 ¿qué estará y un podr